Cuando me toca a mí, empezamos a rajar. ¿Pero esto qué es? Porque Clara Chía habría sido expulsada a gritos junto a Gerard Piqué del concierto de Coldplay este mismo domingo 28 de mayo. Pero ya está bien, ya está bien las amenazas, ya me voy. No aceptamos el error humano, no lo aceptamos. El pasado fin de semana se presentó en Barcelona la banda de Coldplay, y como era de esperarse trajo un sinfín de rostros conocidos que no se han querido perder los temas de Chris Martin en directo. Entre la marea de fans de la banda británica han estado el exfutbolista y su novia Clara Chía, que llegaron de la mano al Stadijuys Companys en Barcelona, acompañados de sus amigos por Ana Tormo, que trabaja con Piqué, y su marido Albert. La pareja caminó sonriente hasta el recinto, pero no hicieron comentarios como era de esperarse acerca de la última controversia en la que se ha visto implicado el deportista, a raíz del lanzamiento de la última canción de su expareja. Después de eso, se acomodaron en uno de los palcos para disfrutar del concierto que ofrecía la banda, liderado por Chris Martin. No obstante, este concierto en Barcelona era especialmente significativo para la pareja, ya que habían expresado su gran felicidad por poder asistir a uno de los conciertos de la gira Music of the Spheres. Sin embargo, no todo fue positivo para Piqué y Clara, ya que se notaba que tenían un mal ambiente, ya que no compartieron ningún posado como solían hacerlo anteriormente con la prensa. Pero lo más impactante ocurrió al final del concierto, cuando la banda se despidió. Todo parecía estar en paz y los asistentes que habían disfrutado del concierto se levantaban para dirigirse a las salidas del estadio e irse a sus hogares, un grupo comenzó a gritar en contra de Gerard Piqué y su actual novia. Fue en ese momento cuando se notó que no había ni un poco por no decir casi nulo, el apoyo hacia el catalán y su novia, dejando claro que la mayoría apoyaba notablemente a Shakira. Según menciona un usuario en redes sociales, exigían respeto hacia la cantante y sus hijos, además reclamaban que ni Gerard Piqué ni Clara Chía se habían pronunciado a favor del tema acróstico interpretado por Milan y Sacha. Estos reclamos se han hecho evidentes en las redes sociales, dirigidos hacia el exfutbolista y su novia. Pues absolutamente nadie entiende cómo un padre puede ignorar los logros y éxitos de sus propios hijos, especialmente cuando su primera canción logró posicionarse entre los primeros puestos de las listas musicales a nivel mundial. Por esta razón fue que Piqué y su noviecita fueron expulsados a gritos del concierto de Coldplay, resaltando que no hubo violencia ni agresividad, sino simplemente reclamos y peticiones de justicia para Shakira. Como era de esperar, tanto Gerard Piqué como Clara intentaron de aplicar la ley del hielo a todo lo que estaba sucediendo y hacer oídos sordos a los reclamos. Salieron rápidamente del estadio para evitar continuar siendo abucheados por aquellos que apoyan a Shakira y a sus pequeños. ¿Clara Chía Martí es desalojada de Miami por los agentes de seguridad? No, esperaros un momento, ahora sí que me toca los... De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Yo creo que es el pu**al definitivo para siniquitar y cerrar esta etapa en la vida de Shakira. Cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa. El nombre de la cantante Shakira sigue acaparando los reflectores de los medios internacionales, no solo por el lanzamiento de su canción con Karol G, sino por su separación del español Gerard Piqué. Además, nunca han podido separarse del todo, debido al vínculo que les ha dejado el amor por sus dos hijos. Aunque ellos quieran terminar tajantemente su relación de más de 12 años, hay algo que siempre los va a mantener cercan y son sus dos retoños Milán y Sacha. En el programa de entretenimiento intruso, el periodista español Jordi Martín, quien reveló los principales detalles de la ruptura de la relación dijo, ante este inminente traslado de Shakira durante los últimos días, salieron a la luz las supuestas exigencias que le habría puesto a Piqué para ver a sus hijos en Estados Unidos. La colombiana se iba a cambiar hace varios meses, pero decidió hacer unas remodelaciones a la casa de Miami, entre ellas mandó a instalar un elevador para que se mueva su papá, ya quien tiene unos meses delicados de salud. También me dijeron que en 15 o 20 días estará terminada la obra, y que el primero ella se instalará en Miami con los nenes señaló Jordi. No obstante hay otro detalle, que ha recibido resonancia en la prensa internacional, de manera que fue Shakira quien quiso hacerle a Piqué una oferta no negociable para visitar a sus hijos, la condición es que vea a los niños sin Clara Chía en Miami, agregó Jordi. Pero ha sido un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. De ser cierto la artista no quiere ninguna conexión entre sus menores y la nueva pareja del exfutbolista. Por otro lado, el acuerdo entre las dos partes estipulaba que Piqué podía visitar a sus hijos 10 días al mes, pero ahora Shakira quiere modificar el acuerdo para que la joven nunca vaya con el padre de sus hijos. Aparentemente, la colombiana no quiere cerca a la joven, y no es la primera vez que lo manifiesta. De esta forma estaría la barranquillera enfrentando cara a cara a Clara Chía, y dejando claro que estaría dispuesta hasta expulsarla de su mansión en Estados Unidos con policía si fuera necesario, pues al firmar el acuerdo Gerard Piqué la cantante tendría la potestad de hacerlo. Durante todos estos meses, le ha dicho al exfutbolista que si va por los niños a la escuela, no asista con su novia. Y para estar segura de que esto sea así, siempre va ella o su hermano Tonino por ellos, pero cuando tiene que ir Piqué, le insiste que vaya solo una regla que hasta ahora ha cumplido, según relatan los papás de los compañeros de los infantes. Pero Sakira aprovechará el descanso que toman los estudiantes estadounidenses en abril, el Spring Break, para mudarse a Estados Unidos. Además sobre la educación de Milán y Sacha, el periodista señaló que ya tienen la escuela a la que asistirán, la cual cuenta con el mismo sistema de educación que llevan en Barcelona, esto para que los niños no se vean afectados. Asimismo quiere que los pequeños practiquen taekwondo y béisbol. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Lo que está pasando aquí señor y yo, ya Shakira pagó 17 millones. Estaba llenísima de inseguridades y mis padres eran las personas que me reafirmaban. No van a creer la clase de persona que es la mamá de Gerard Piqué. La famosa cantante colombiana Shakira, ha presentado una demanda contra los padres de su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Según la demanda, los padres de Piqué le habrían engañado en una operación de inversión en la que Shakira habría perdido más de 50 millones de dólares. Según ha trascendido en los medios de comunicación, la demanda se basa en la presunta estafa de la que Shakira habría sido víctima en una operación inmobiliaria en Miami, según la cantante los padres de Piqué, le habrían convencido para invertir en una propiedad que resultó ser una estafa. Lo que habría provocado a Shakira una pérdida económica significativa. En concreto, se trata de un terreno ubicado en la zona de Wynwood, en Miami, que fue adquirido por una empresa controlada por los padres de Piqué. Posteriormente, la empresa vendió parcelas de ese terreno a varios inversores, entre ellos Shakira, a precios significativamente altos, con la promesa de que la zona se convertiría en un centro de arte y entretenimiento de primer nivel en Miami. Sin embargo, según la demanda, los padres de Piqué no le informaron a Shakira de que el terreno estaba en una zona inundable, y que no tenía los permisos necesarios para desarrollar el proyecto que habían prometido, lo que provocó que la inversión de la cantante se convirtiera en una gran pérdida. Estoy muy decepcionada con la familia de Piqué. Ha declarado Shakira en una entrevista reciente, creí que eran gente honesta y confié en ellos. Pero ahora me he dado cuenta de que me han engañado y me han hecho perder mucho dinero. Por su parte, Piqué ha tratado de desmarcarse de la polémica, y ha asegurado que no tiene nada que ver con la operación en la que Shakira habría perdido su dinero. El futbolista ha declarado que se siente muy incómodo con la situación, y que lamenta que Shakira haya presentado la demanda. Piqué no tiene nada que ver con esto, ha declarado un portavoz del jugador, él no está involucrado en la operación inmobiliaria de Miami y no sabe nada al respecto. Él y Shakira mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, y espera que esta situación se resuelva pronto. La demanda presentada por Shakira ha generado una gran expectación en los medios de comunicación y en las redes sociales, muchos fans de la cantante han expresado su apoyo al artista y han mostrado su indignación, por lo que consideran que es una estafa por parte de la familia de Piqué. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera posible, y que tanto Shakira como Piqué puedan continuar manteniendo una buena relación por el bien de sus hijos. En cualquier caso, es importante que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en caso de que se haya cometido un fraude. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.